¡Recargando! ¡Aguantamos más! ¡Recargando! Eh... No necesito custodia, por favor, en el baño. ¡Y qué hace la conejita! ¡El de mujeres es al lado! ¿Y qué hace una musculoca también dentro del baño? ¡Mir gracias! ¡Sí! ¡Y aquí! ¡Y los robots también al de al lado! ¡Toma, quédatelo! ¡Gracias, te debo una! ¡Recargando! ¡No necesito tantos gustos días en el baño, maldita sea! ¡La reunión de consorcio dentro del sanitario! ¡No me una escupe, Lupe! ¡También se agotó la batería! ¿Pero por qué no la utilizas para la linterna?